Tu eres feliz, hoy el sol que fue en mi vida está No hay una broma dentro, nadie me la va a quitar Si tú me quieres, me pierdo, hay que dejarme bailar Sin la cara, nadie me la va a quitar No hay una broma dentro, nadie me la va a quitar No hay una broma dentro, nadie me la va a quitar ¡Suscríbete!